La industria de los servicios financieros está cambiando y la innovación basada en datos es la clave para estar en la competencia. Pero necesitas confiar en tus datos para tomar buenas decisiones de negocio. Unos datos fiables permiten aumentar la entrega de ofertas orientadas y basadas en la información de los consumidores, realizar decisiones de transformación de sucursales seguras con una mejor comprensión del mercado y la competencia, y gestionar el riesgo y efectuar normativas complejas. Todo comienza con una base de la integridad de datos, que entrega la máxima precisión, consistencia y contexto. Precisely está aquí para ayudar. Contacta con nosotros.